Aunque escribo desde la distancia La realidad de tenerte a solas cara a cara Y contarte toda, toda la verdad Cobarde he sido tan cobarde por vender tus besos Cobarde he sido tan cobarde por recogiarme así en mi soledad Cobarde por no ser sincero por no luchar por lo que yo más quiero Cobarde he sido tan cobarde por vender tus besos Cobarde he sido tan cobarde por recogiarme así en mi soledad Cobarde por no ser sincero por no luchar por lo que aún me muero Escribo desde la distancia por si aún te he quedado Yo sé que no merezco nada, que fue una estúpida, que todo fue un error Y ahora sé que lo que diste tú no volverá a nacer Que no daría todo por tenerte y por sentir de nuevo el roce de tu piel Cobarde he sido tan cobarde por vender tus besos Cobarde he sido tan cobarde por recogiarme así en mi soledad Cobarde por no ser sincero por no luchar por lo que yo más quiero Cobarde he sido tan cobarde por vender tus besos Cobarde he sido tan cobarde por recogiarme así en mi soledad Cobarde por no ser sincero por no luchar por lo que aún me muero Sabes que no tener tu amor se hace tan duro para mí Que no merezco ni un solo perdón de ti Cobarde he sido tan cobarde por vender tus besos Cobarde he sido tan cobarde por recogiarme así en mi soledad Cobarde por no ser sincero por no luchar por lo que yo más quiero Cobarde he sido tan cobarde por recogiarme así en mi soledad Cobarde por no ser sincero por no luchar por lo que aún me muero Cobarde por no ser sincero por no luchar por lo que aún me muero Cobarde he sido tan cobarde por vender tus besos Cobarde por no ser sincero por no luchar por lo que aún me muero Cobarde por no ser sincero por no luchar por no luchar por lo que aún me muero